Laudes del día martes, tercera semana de tiempo ordinario. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Salmo invitatorio. Antifona, al Señor, al Gran Rey, venid adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande. Soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme y que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años. Aquella generación me repugnó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antifona, al Señor, al Gran Rey, venid adorémosle. Himno. Gracias Señor por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría, te doy las gracias, Señor. Gracias Señor por la espina que encontraré en el sendero, donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias Señor porque dejas, que abrase tu amor mi ser. Porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino, donde caigo y me levanto. Donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias Señor por la luz que ilumina mi existir. Por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias Señor por vivir. Amén. Salmo 66 Antífona 3 El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría a las naciones. Porque riges los pueblos con rectitud. Y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 3 Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Cántico de Isaías 26, 1 a 4 7 a 9, 12 Antífona 2 Dios, mi alma te ansía de noche. Señor, mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo. ¿Qué observa la lealtad? Su ánimo está firme y mantiene la paz. Dios, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor. Porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos. Dios, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra. Y aprenden justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz. Porque todas nuestras empresas. Nos las realizas tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 2. Mi alma te ansía de noche. Señor, mi espíritu madruga por ti. Salmo 84. Antífona 1. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios, Salvador nuestro. Cese en tu rencor contra nosotros. Vas a estar siempre enojado. O a prolongar tu ira de edad en edad. No vas a devolvernos la vida. ¿Para qué tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles. Y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra. Y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia. Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona un Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado. Salmo 32. Antífona 3. El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclamad, justos, al Señor. Que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo. Acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. Y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. El aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas. Mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante los habitantes del orbe. Porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones. Frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo. Se fija en todos los hombres. Desde su morada observa. A todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón. Y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército. No escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria. Ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles. En los que esperan en su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte. Y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Antífona 3. El Señor merece la alabanza de los buenos. Lectura breve. Primera carta de Juan 4, 14-15. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Responsorio breve. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi Alcázar, mi Libertador. En que me amparo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Cántico de Zacarías. Antífona, nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación. Según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación. Según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Preces. Adoremos a Cristo. Que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza. Y digámosle suplicantes. Acuérdate Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro. Escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día. Y haz que no dejen nunca de glorificarte. Que nunca Señor. Quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe. Y nuestra esperanza. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra. Ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate de los pobres y desvalidos. Que este día que comienza les traiga solás y alegría. Acuérdate Señor, de tu pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo te bendigo a ti, a tus hijos y a tus nietos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el Padre Artífice. Y yo soy la Hermana Clara de la Luz. Comparte esta bendición con los que más te importan. Escribe en los comentarios tus peticiones y las diremos en el laudes de mañana.